... Amigos de La Razón en Línea, en este momento nos encontramos a las afueras de aquí del Clínica Médica Sierra, en Ciudad Cuauhtémoc, en donde hace unos escasos minutos un agente de la Policía Municipal recibió un impacto de bala, algunos impactos de bala tras perseguir a unos individuos que aparentemente huían después de tirotearse con algunas otras personas. Aquí en este momento todo es confusión, el helicóptero de la Policía Municipal de Chihuahua, en este momento como ustedes pueden ver haciendo su arribo aquí a esta cabecera seccional de Cuauhtémoc, momentos muy tensos en donde un policía municipal, pues la vida de un policía municipal en peligro. Aquí estamos rodeados de un impresionante dispositivo de seguridad, policías municipales aquí realizando su trabajo esta tarde en Ciudad Cuauhtémoc, un momento de mucha atención, aquí vemos a los pilotos del avión de helicóptero del municipio de Chihuahua, esta tarde acuden aquí a este lamentable accidente, incidente, perdón.